Bienvenidos a Zenomenero, estoy aquí con Javi, David, Sally y yo, Mario, en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise. Javi y David se embarcaron en matar monstruos y hacerle bullying a la fauna. ¿Qué locuras nos esperan en el capítulo de hoy? Averigüémoslo, amigos. Andale, perro. Yo creo que estecito y yo no lo chingamos, ¿eh? ¡Eso! Ah, qué güey. ¡No! ¡Rioga! Tu rioga está bien rabioso. Sí, o sea, tiene un montón de huevos. ¿Y lo admiro por eso? Se le colgó del labio. ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí. Ah, mira, llegó aquí conejito a hacernos el pavo. ¡Uf, a huevo! ¡Au! ¡Ah, no, mamá! ¡Ya también llegó pájaro! ¡No, mamen! ¡Uf! Pero ya, aquí no me monté, aquí no me monté. ¡Ah, ya! ¡Ah, lo sushi! ¡A huevo! ¡Ay, yo me monté, monté al pájaro! ¡El ataque supremo! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Pobre conejito, güey! Pedro conejito, ¿tenía una mosca en la nariz? Es que... Pero no vino tu gato, ¿verdad? No, solo traemos perro. Normalmente mi gato lo puse para que fuera recolector. Ya. ¿Listo? ¡Haira! Está peleando con una mosquita. Qué prioridades tan interesantes las de este güey, ¿no? Sí. ¡No mames, una mosca, güey! No sabes cómo me emputan las moscas. La verdad es que sí, luego no dejan dormir. Y lo peor es cuando son muy chiquitas porque tienen ese sonido de... Como que yo me siento insultado, güey, porque digo... ¿Cómo te atreves a venir a atacar a la especie dominante? Y todavía no salió el culero. Ah, no manches, aquí hay más usuchis, güey. Qué castroso. No, me desmayé. Fuck. Fuck. ¿Tú aguanta, vara? Ay, no. Ya voy para allá, amigo. Ya voy para allá, ¿eh? Cualquier momento. Verde. Ya se fue, ¿ya se fue? Sí, se movió. Las voy a lootear a los chiquitos. ¿Tú también lo tienes en Japón? ¿O en Iguerichu? No, lo tengo en... En... Monster Hunter Go. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo suena? Es como japonés, güey. ¿La neta? No. Es como... Ah, sí. Forgoite. Ah, creo que le metí un putazote a Rio... A Rio, Galve. Ah, este bastardo. ¿Por qué no se...? Just fucking die, man. Come on. La neta no sé, o sea... Me está gustando Monster Hunter Rise... Pero no estoy seguro que tanto... Que tanto estaría dispuesto a gastarme en otro Monster Hunter tan rápido. El mismo año, papa. Sí debe ser algo más enfocado en la historia... Porque no creo que Capcom haría la mamada de... Aventarse dos Monster Hunter al mismo tiempo. A dos juegos igualitos para que... Se canibalicen entre ellos. Sí, que dicen... ¡Wow! Pero mira, le vamos a poner a este monstruo... Le vamos a poner Mario. Sí. Sí o no... ¿Cuánto le bajas, entonces? Dependiendo, por ejemplo... Ahorita le metí un putazo que le bajó 60. Ah, ya está cogeando el culero. Ya se fue con todo y sus hijos. Sí. Pero ya... Ya ese compa ya está muerto. ¡Ah, no manches! ¡Pinche conejo gastroso, güey! ¡Pinche conejo! ¡Uff! Ya me monté. ¡Pinche! ¡Hala! No, pues ahí los veo, entonces. Sí, no. Yo estoy esperando a que Pita... Ahorita que se haga popular este juego. Sí, porque... En occidente... En oriente... Esto es popular. Sí. Porque pues allá... Como que... Son muy tranquilos con este tipo de temas. El Monster Hunter original era cazando ballenas. Ok. No, y seguramente así como Pokémon. Que cuando llegó hoy se popularizó que esto de... ¡Ay, no! No matas Pokémones. Los haces tus amigos. Sí, ya valió madres mi... ¿Tú qué? Mi arma. ¡No, no, no! Este juego... Lo hizo Capcom con su RE Engine... Que desarrollaron para el... Para los Resident Evil... Por eso se llama RE... RE Engine, ¿no? Ajá. Y pues así este... Y se está corriendo esa madre en un Switch. Entonces este logro... Este... Este juego es un logro técnico. Este logro es un técnico... Juego. Me llama más la atención del Stories, eh. ¿En serio? Sí. Como que lo veo más Toon... Y eso me gusta. Ahí está. Ese putazo le metes... 84 de daño, güey. Se nos fue. Sí, qué cabrón. ¡Rioga! Ya no tengo... Para curarme. Ah, porque vino a alimentarse. Ah, qué castroso, güey. Qué feo que vamos... Lo que vamos a hacer. Ah, como de un búfalo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más raro que has comido en tu vida, David? Bichos, como de saltamontes y cacosiles. Ya está. Ándale, perro. Le faltaron garras para pelárnosla. Ah, pues está... Mira, podemos ir por el Grogi, ese nunca he pelado con él. Estaría bueno. ¿No? Ajá. O al oso y hay que chingarnos su mielecita. Ay, pobrecita. Ay, el Winnie Pooh. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a... ¿Hay más dangos? Es que son riquísimos. Como la textura también, más suavecito. De hecho, voy a... Ya tengo la receta. Voy a cocinar unos dangos estilo Monster Hunter y los voy a subir el tutorial a Xenomenoide. Uf. ¿Viste lo que se hizo Zac Efron en la cara? Ah, sí, güey. Bueno, vi un meme. Chale, pues, ¿por qué? ¿Por qué, güey? O sea, si el vato es hermoso. Ajá, es que... Ah, demonio, soy demasiado guapo. Tal vez debería desgraciarme la cara. Sí, no, qué cabrón. La neta. Yo no entiendo. Bueno, yo soy... Yo siempre objeto por que la gente envejezca natural. ¿Me explico? Ajá. O sea, no, no, no soy fan de ese desmadre de... Llévate antídotos, güey, porque creo que este güey envenena. Mi número uno es el Okonomiyaki, que es el que luego yo subo fotos que hago. Luego iría el Gyudon. Me gusta. El ramen, no, perdón. El ramen. Luego pondría este... Pues un... No sé. Unos mochis tal vez. No, los gyozas. Me encantan los gyozas. Un Gyudon. Y sí terminaría con un... Con unos mochis. No tanto soy de economía, de dango. Con unos mochis. Pero son muy parecidos. De hecho, no estoy seguro cuál es la diferencia, diferencia. ¿Ya estás? No. Es que me caí, no viste, pero... O sea, vi que saliste volando y dije, ¿qué le pasa? Dije, está bien. Me pasaron a mi tía y volvieron con un rato de láser. Ya está bien. Oye, ese no es el monstruo, güey, que estamos cazando. ¿Ah, no? No, güey. ¿El gran groggy? Sí, no, ese es otro. Ah, es que pendejo, ¿no? Ven acá conmigo. Déjalo en paz, déjalo en paz. Ah, bueno, ya se bajó este men. No, no, no. Vamos con el otro, güey. Que chinga su madre. Oye, tu rioga sí es este... Tiene unos huevotes, ¿verdad? Sí. Steve nada más anda como de... Ay, no. Me da ansiedad. Un patillito, ¿no? Yo dije que tiene fues de rayita. Y mi gato se llama Koopa. Ah, no mames. El antídoto. Ah, no mames. Sí, nos está matando bien, cabrón. Sí, no, no, no. Por eso te dije, ponte vergas. Sí, de repente da un pinche salto y se va a la chingada. Ah, verga, 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 verga. ¿El veneno? Sí. Ya. Yo creo que el moveset de Sonic en Smash... O sea, está chido y Mario... Bueno, Mario dice que le parece bien. Pero... Que todos los movimientos sean spin dash. O sea, sé que es el marma principal de Sonic. Pero con todos los años de historias que tiene ese personaje... ¿Pudieron haber hecho algo más bonito? Sí. O sea, el B arriba está bien, pero porque B al lado y B abajo es casi lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Es que se mueve un chingo este culo. Sí. Perro. ¿Perro culazo? Sí. Es que se me olvidó traerme curaciones. Yo todo... ¿Verdad, don verga? Sí, no mames. En mi defensa creí que este güey iba a estar más fácil. Ay, la carnita no te cura esto. No, la subo, la cuarta. Ese es el... Voy a echarle Skunai. Ah, ya me mató. Ay, no. Ah, verga. Te puedes curar con la pocioncita azul, ¿eh? Sí. No, es lo que dice... Ay, me mató. No mames. Ahí viene ese... Sí. Oh, Dios. Ah, ¿fracasamos todos porque tú te moriste? Ah, no mames. ¿Por qué? Es que creo que solo tenemos un número... Ah, verga. Pues lo vuelves a intentar, ¿no? Ay, mire. Y ahí tu lomo así como de... Ay, no. Otra vez. Me empuda cuando me muero y salen todos... Wow, eres muy fuerte, Javidú, en la... En la aldea. No me mientas, hijo de puta. Ya sé que me morí. No necesito tu lástima. Yo ahorita nada más estoy pensando en que esos manes están como bien emputados diciendo... Pinche manco. Sé que esto está mal, pero ya ves que las quesadillas que venden en los... En los chicharrones... Ajá. Que están bien pinches fritas. Ajá. Y pero vienen todas como que las cierran con unos mondadientes. Ya me comí un mondadientes por accidente, pero está tan frito que se disuelve rápido, güey. Ay, qué pendejo. Antes no te mataste. A ver si cuando... 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 Cuando salga es el pedo, güey. Esperemos a que llegue alguien más. Ah, no mames. Mi perrito se cayó. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Nos aventamos? ¿O dónde hay fauna local? Sí. Bueno, vamos. Está bicho trampa, bicho trampa. Ven acá, perro. Sí brincó, ¿no? Ah, no. Sí. Y me la pelé. ¿Qué, envenena bien machín? Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Es que déjame ver. Ah, sí se destrajo con la carne que le puse, güey. ¿Y la carne que le puse qué? La carne. Es por eso que está distraído este güey ahorita. Ah, ya vi. Hay una tirada también acá atrás. Sí. Puse varias, güey. No más si sirven, güey. Qué chingón. Pero me gustan más aguados. No, pues es que la neta sí está más chido, ¿no? No sé, no soy fan cuando están muy crujientes. Siento que son nachos en ese punto. El monstruo así de... Ah, la madre, me están partiendo la madre. Mira, comida. Ah, ya llegó un don coreano. ¿Un don coreano? Yo le voy a poner Kim Jong... Kim Il-sung. ¡Ah! A ver, ¿qué es esto? Bueno, no... Ah, una serpiente. A ver, tráeme para acá. Se lo coman la cobra. ¡Ah! Ve, ¿qué pedo con Ryoga, güey? ¿Tiene unos huevotes? ¿Huevotes? ¿Don coreano ya está aquí con nosotros? ¡Rugido de león, dice Ryoga! ¡Rugido de león! Justo cuando dije putazote, se murió en Smash. Es coreano Park. ¡Uf! ¡Ah! ¿Te subiste tú, hijo de perra? Ah, mira, pues ya me dejaron amarrado acá. Ah, no, qué idiota. Lo arruiné, amigos. Lo siento. Pues yo no... Yo no. Yo estoy recogiendo cositas. A ver, los voy a flashear. Sí, este men. Todos peleando y tú. Uf, ahí le voy a meter el putazo. No, no, se fue el perro, hijo. Siento que este güey me odia. Lo voy a aventar con una isla. Ah, no mames, mi amor. ¡Ah, sí! Buen trabajo, sí, buen trabajo. Ve, Rosemary, esta sí no hizo ni madres, güey. Chinga tu madre. Sin ofender, Rosemary, pero te mamaste. ¿Qué, la rapiña? Sí, no, ya llegó al final, güey. ¿Qué pedo, Rosemary? Sí, chinga tu madre. Vete de aquí. No quiero saber nada de ti. Te ganamos, amigos. Sí, ya como... ¡Ah! Jo, 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 acaba de llegar una misión urgente para ti. Yo me acuerdo, el año que sí me ofendió mucho, güey, porque no hay pedo, o sea, me queda claro que siempre los ignoran, ¿no? Porque se hace una mamá que Your Name ni siquiera la hayan puesto para nominaciones. Va, ok, sin pedos. Pero sí me revienta, güey, que pongan a un bebé en pañales, a un jefazo en pañales. ¿Un jefazo en pañales? Porque sí dices, no, mames, sí. O sea, dice mucho de lo que ve. Ah, chinga, ¿qué estoy pescando? Ah, ¿puedo pescar, güey? Yo no sabía que podía pescar. ¿Ah, sí? Ajá. Llegué un... ¿En cuanto empiece la música? ¡Ah, la madre! Es un patote. ¡Guau, está hermoso! Está hermoso, quiero matarlo. ¡Ay, me gusta ese patote! ¡Mátalo! ¿Pinches en vestidas locas? ¡Oh, se hinchó! ¡Guacala! Creo que es mala noticia, ¿no? Ya se va. ¡Oh, no! ¡Tiene sobrepeso! Le da un patazo, un putazote de 85. ¡Es Perry! ¡Ja, ja, ja! ¡Perry! Ya lo dejé ciego, ya lo dejé ciego. ¡Andale, pinche Perry! ¡Perrita rabiosa! ¡Ah, se volteó! ¡Ah, se volteó! ¡Está tan obeso! ¡Nosotros estamos tan normales! ¡Ah, no mames! ¡Legg tiene una metralleta! ¿Por qué chingados? ¡Es lo que no tiene Monster Hunter, güey! ¡Cómo! ¿Por qué hay ganas como de la Segunda Guerra Mundial? ¡Sí, no! ¡Ah, ya se comió la carne que le dejé! ¡Y ya se engordó! ¡Ya le dio el rebote! ¡Le dio mal del puerco! ¡Eh! ¡Me metió el putazote de mi vida, güey! ¡Le voy para allá! ¡Ahí viene un abrazo otra vez! ¡Me nabas esas caderas! ¡Ese va a ser mi llegada de anime! ¡Ah, me... no! ¡Ah, me comió! ¡Me iba a comer ese cabrón! ¡No, me va a comer, me va a comer! ¡Me volvió a matar, güey! ¡No! ¡Ah, porque soy el más pendejo, güey! ¡No me gusta ser el más pendejo! ¿Y el osito qué le hicieron? Pues creo que ya explotó. O más bien, ya se fue. Sí, no, él dijo... ¡Este no es asunto mío! ¡Nos gritó! ¡Uf! ¡Eso! ¡Uf! ¡Ah, no manches! ¡No! ¡No! Le gustas a Lej, le gustas a Epichi. ¡Ay no! ¿Cómo le digo que me gustan? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ocuparte de esa misión urgente! ¡Sabía que sería fácil para alguien como tú! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la luz de tus recientes logros te otorgamos al RC2 para ahora que puedes aceptar misiones de dos estrellas de Minoto! ¡Eh, pues! ¡Ve a abordar misiones más grandes y realizar más grandes hazañas! ¡Oh! ¡Bien! ¡Has hecho un gran trabajo, Pansu Jabo! Aunque era de esperar de alguien con tanta experiencia como la tuya. ¡That's what she said! ¡Ya puedes aceptar misiones de dos estrellas las cuales te permitirán acceder a los llanos arenosos y el bosque inundado! ¡Ok! ¡Yo, Movilichef! ¡Hola, Pansu Jabo! ¿Sabes qué? He cogido tan... He cogido tanta práctica... ¡Ah, ya, gracias! He cogido tanta práctica haciendo dango que ahora salen incluso más ricos que antes. ¿No es genial? ¡Ah, ahora tenemos más dangos! Ahora, cuando te comes uno, el efecto que produce en ti es mayor que antes. Deberías probar el menú actualizado. Todos los platos que encontrarás en él están buenísimos. ¡Te lo aseguro! ¡Ah, no, perdón! ¡De veras! ¡Juego en línea! ¡Juego en línea! Bueno, pues no sé cómo cerrarlo, pero bueno. Ahorita ya me voy a salir. Ahí dice dejar sala. ¿A mí no? ¿Dónde? ¡Chale! ¿Dónde? Pues ahí en el menú. A ver. Ah, ya. ¿Qué pendejo estoy? ¡Ay, no! No, pues sí, para ser pendejo no se estudia, cuates. Yo me despido. David, ¿quieres decir algo? Sí. A ver si sí se me registraron la página ahorita o no. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿No? ¿No te la contaron? Voy a ver. Voy a ver si sí o no. ¡Qué mal pedo! Pero bueno, chavos. Nos vemos en el próximo sábado de Monas Chinas, donde tal vez, y solo tal vez, sea viernes. ¡Chao! ¡Uh! Jefe enrique. Voy a ver si no. Y luego, voy a ver si no. Voy a verンヌer. ¡Bien! Gracias por ver el video